El tránsito 796 continúen para 3500, autorizados de aproximación en el S-Zulu Pista 117 con QNH 1008. El tránsito 796 continúen para 3500, autorizados de aproximación en el S-Zulu Pista 117. El tránsito 796 continúen para 3500, autorizados de aproximación en el S-Zulu Pista 117. El tránsito 796 continúen para 3500, autorizados de aproximación en el S-Zulu Pista 117. El tránsito 796 continúen para 3500, autorizados de aproximación en el S-Zulu Pista 117. Vale, pues estamos con vertical speed bajando a 3.100 y... 2,500 Ahora estamos cruzando, pero luego, según este, se aprobó a... ¿Qué bien está dicho? No, no, pero 10 a 20 10 a 20, le dejamos poner entonces la misma correcta Sí, le quiso que yo Gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no 1,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2,000 100 50 40 30 20 10 10 20 27 30 30 31 32 32 29 32 35 40 35 37 37 45 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video